Ya, se notó que ya... He practicado, he ensayado bastante, exactamente, para estar a la altura de las circunstancias. No, ya, por favor. ¿Eh? No, para nosotros... Yo, gracias a ustedes de invitarme otra vez. Que nosotros, cuando vinimos a presentar esto de la propuesta académica de la Alianza de la Alianza de la Alianza, desconocíamos, cuando termina la nota, la señora nos dice, te faltó preguntarle quién es Olivier Pascala. Entonces, como nos faltó esa parte, la queríamos hacer ahora. Y la primera pregunta debería ser, ¿quién es Olivier Pascala? Un ser humano. Esa sería la primera respuesta, ¿no? Cortita y concisa. La más general. Esa sería la respuesta más general. Pero si empezamos a meternos en lo que es el laberinto que hay dentro de cada uno... He tenido mucha suerte en mi vida de conocer a grandes personas y a vivir grandes eventos y participar en muchas aventuras en todo el mundo y también tener varias vidas también. ¿Varias vidas dentro de una vida? Dentro de una vida, con tres muertes clínicas, eso ayuda un poco a entender algunas cositas y te dan otra oportunidad. Te cambia la percepción, ¿no? De todo lo conocido. También cambia la percepción, sí. Empezaron con un accidente que he tenido de joven, de motocicleta, y a reemprender a caminar a la edad de 17 años, conscientemente, obviamente, no como cualquiera de nosotros, por decirlo así. Eso marca un interés, digamos, más desordenado, más curioso en el propio cuerpo. ¿Cómo funciona esa máquina? Totalmente. Por supuesto. Parte de los estudios tuyos tienen que ver también con el cuerpo, con la mente humana, con cómo reinventarnos. Por eso conté del accidente, porque desde ahí me pregunté, ah, uf, y ahorita, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Y quién me curó o cómo me curaron? Porque tenía la columna vertebral en mil pétalos, me gusta la expresión porque es muy romántica. Claro. Sí. Y paralizado durante dos años. Claro. Así que aprendí a mover un dedo, dos dedos, etcétera, etcétera. Tomo uno el tiempo para... Y vos en ese momento tenías como un gran potencial como bailarín. ¿Fue justo ahí cuando sucedió todo eso? Bueno, fue justo. Pasó todo junto y muy rápido, como en el show business. Siempre pasa de esa manera, te fijas, a la edad de 14 años, yo estuve el primer bailarín de la Ópera de París en Francia y el más joven del siglo XX. A los 14 años. 14 años. Y a los mismos 14 años he tenido este accidente, que al principio no era un accidente, previsto era una recompensa por la nominación del primer bailarín o danza ritual. Y como sabían que yo tengo una asicción, digamos, me encantan las motos. ¿Qué te lo regalas? Me encantaban las motos. Entonces coleccionaba los pequeños cartones de papel blanco-negro en la época. Sí. Sabía todo sobre las Harley Davidson, pero tenía 14 años, así que ni licencia de conducir, ni experiencia. Solo podías acercarte a limpiarla, viste. Una recompensa que te dieron esto de la moto. Me regalaron una moto. Por haber salido primer bailarín. Sí, sí. Y justamente con esta moto tuviste el accidente que tuviste. Tal cual. El mismo instante, porque no sabía cómo funciona esa máquina, que era el elefante blanco, la más grande, 1500 cúbic centímetros. Porque de ahí aprendí una cosa. A volar. Increíble. Sí, realmente sí. Sí, increíble. Y dos años de recuperación, otra vez aprender a caminar. A todo. Y aprender de mi cuerpo, ¿no? Claro, claro. Y de los médicos que cada día veía, escuchaba un idioma raro, el idioma de los médicos, no necesariamente entendible, menos para un joven de 14 años. Obviamente de ahí nos olvidamos de la carrera de bailarín. Sí. Y duele porque cuando ves en la televisión del hospital la concurrencia tomar tu lugar, claro, porque no van a pagar los espectáculos, porque un estúpido se sube y se pone en la moto, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Y vos, y Jorge Don. Sí, compañero. Compañero de baile de la ópera de París. Una vez bailaba yo, no, era en Lausanne, en Suiza, con Maurice Béjar, en el ballet del XXe siècle. Y una vez bailaba él, una vez bailaba yo, porque no se puede bailar mismo bailarín durante una semana entera. Claro, claro. Sí, hay que ir intercambiando, tal cual. Y como estaban bien parecidos los dos, la gente no siempre notó la diferencia. Jorge Don, que es uno de los bailarines más destacados y reconocidos de la historia en la Argentina. Histórico, eso te iba a decir, tal cual. Jorge Don, Julio Boca y Niacol de Saga, digamos, de los tres por ahí más, digamos, que te resuenan. Claro, claro. Increíble. Y después, mirá, tiene, estudió medicina en Hong Kong, teología en Berlín, psicología en Nueva York, filosofía y literatura en Madrid, y se doctoró. Sí. Digamos, o sea, Hong Kong, Berlín, Nueva York, Madrid. ¿Por qué, digamos, esta cosa no? Curiosidad, curiosidad. Al manqueta. Ir al fondo, ir al fondo del resto de vida que me quedaba después de ese accidente, ya. Entonces, ya hablaba, planificaba en mi cabeza durante dos años lo que quería hacer. Y lo hice. Hong Kong es porque el médico que me curó con acupunctura era de Hong Kong. En la época de mis 14 años, no entendía ni qué es lo que hablaba, ni nada. Claro. Y lo busqué años, durante años, lo busqué, lo busqué, hasta que lo encontré. Y fui a estudiar con él. Mirá vos. Qué bárbaro. Increíble. Increíble. Yo sigo repasando algo, es fascinante la historia. ¿Qué significan las piedras? Me parece que la otra vez también habías venido con otras piedras en los anillos. Bueno, ya también practico lo que se llama la litoterapia. Es decir, la terapia con piedras semipreciosas. Son algunas de esas y ahí hay un poco más. Sí, 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 sí. Es un corear un poco especial que tiene que ver con la foto que ven ustedes. Ajá. Cuando me bautizaron chamán en México. Chamán de los chamanes. Chamán de los chamanes. Es decir, bueno, también va a que ver con mi vida porque para ser chamán tienes que tener tres pies para el equilibrio. Sí. Con dos te caes, uno ni hablar. Los tres pies son ser un médico, ser un artista y ser también un teólogo. Para unir todo y una persona. Tres vertientes de conocimiento que te posibilitan. Que ayuda a ayudar a los demás. Sí. Y para ayudar a los demás fundamentalmente. Sí, sí, sí. ¿Ha presentado libros? ¿Has escrito libros? Sí, unos 20 libros en varios idiomas. Los viajes saben que uno ya viaja y tiene que aprender el idioma. Cuando vives en el país ya no hay de otra. Tal cual. Es el mecanismo de comunicación. Es la mecanismo de comunicación. Es así. ¿Y los libros sobre qué? Sobre autoayuda, intentar de ayudar a demás. Contando mis experiencias. Todo autoayuda. De una manera agradable. A través de historias, de novelas, de cuentos. Para que siempre con una mojaleja, entre comillas. Bailar y conociendo tu cuerpo. Acá tenemos algunas imágenes. Sí. Bueno, este es el único libro en castellano de anatomía aplicada a la danza que existe. Se llama La Biblia del Bailarín. Traducido en varios idiomas. Y justamente aquí estoy dando una clase en un estudio de Guadalupe. Y es no solo un libro sobre la anatomía, sino cómo curarse o cómo no dañar su propio cuerpo. Porque la experiencia que he hecho durante, bueno, diez años en la ópera, me destruyeron el cuerpo. Porque a golpes no es muy grato la cosa. Entonces, yo no quería que otras personas vivan lo mismo. Pero digo, con suerte he tenido este accidente que me despertó. ¿Te imaginas cómo hubiera sido tu vida si no hubieras tenido el accidente? ¿Te estás poniendo a pensar eso? Bueno, como otros conocidos, quizás como Jorge, como otros, que es limitado en el tiempo también, ¿no? Claro. A los 20, 25 ya tenés que hacer otra cosa. Quizás este episodio trágico en su momento apuró los tiempos a la hora de pensar, por ahí, en reinventarte, ¿no? Bueno, cualquier ser humano es capaz de reinventarse y tiene que hacerlo. Hay que tomarlo en consideración porque te ayuda a entender muchísimas cosas. Porque qué significa reinventarse. Empezar de nuevo, digo. De nuevo, todo. Todo, todo. Desde cualquier cosa. Pero que nos da miedo empezar de nuevo. O sea, no sé si es miedo. No, 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 no. No sé si es miedo. Eso, salir de la suerte con Ford. Sí. ¿No? Ahí es lo que pasa. Es todo un riesgo que tenés que tomar. Es una apuesta. Sí. Sí, claro. O tenés otras experiencias en las que te obligan a salir de la suerte. Apuesté muchas veces con mi vida. Me puse muchas veces en riesgo, por eso los accidentes que he tenido. Y porque quería ir más allá. Sí. No en el más allá, sino más adelante. No tanto como el más allá. No tanto, no. No tanto como el más allá, pero un poquito más allá. ¿Cómo aparece el cine? La posibilidad de estar en películas como Ronin con Robert De Niro, con Jean Reno, 1492 con Gerard Depardieu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo conectás con ese mundo increíble? Bueno, ya después justamente de reaprender a bailar, me inscribí en un curso de actuación, un curso de artes marciales también y de esgrima. Y a través de eso una persona que sabe bailar, que sabe esgrima, que sabe montar a su caballo y todas esas cosas, en el cine es muy cotidiana. Totalmente. La versatilidad, ¿no? Pero vos si tuviste que hacer un casting para entrar ahí. No, no solamente tenía buenos agentes, varios en todo el mundo y me conocían ya, bueno, de la ópera antes me conocían. Tenía un paseo. Tenías un historial. Tenía buenos contactos. O sea, ya me querían dar otra oportunidad, ya siempre ya la gente apreció lo que había hecho o vivido. Entonces es como una otra recompensa de la vida, por decirlo así, ¿no? Claro. ¿Y cómo son? No sé si tuviste la necesidad de compartir con ellos momentos, charlar con ellos, estar convenido, por ejemplo. Son gente como tú y yo, digo, vamos a la misma, no a la misma hoja, pero a la misma manera, a comer o al baño. Bueno, hacemos, en eso somos todos iguales, digamos. Sí, paremos todos iguales. Pero ¿cómo es? Y yo estar con él, compartir con él, es copado, es buena onda, es agrandado, es medio seco. Perdón, está en mi costado cholulo, básicamente, indagando en estas cuestiones. Bueno, he tenido la suerte de compartir muchas cosas, de cosas también raras, porque después que decidí, después de Ronin, justamente de abandonar el cine, de abandonar todo eso, y me fui, perdón la expresión de la mierda, se había abandonado todo y me fui a la selva, había 10 años allá. Después me, después que se dieron cuenta que todavía estaban muertos, sino vivos, me contactaron otra vez y querían visitarme en la selva. Y fui a algunas terapias con ellos, caminando, las famosas caminatas sagradas mayas, que son 100 kilómetros en pura selva, machetazo. Y ahí, volviendo a tu pregunta, sobre un sendero de un metro, donde si te pasas de un metro y ya estás perdido, en la pura selva, la gente cambia. Totalmente. Primero, todos tienen que cagar o que orinar en su sendero, respetar uno, la fila, los órdenes de marcha y la naturaleza, para empezar. Y todo lo que pasa ahí. Y ahí uno cambia. Sí, sí, sí. Otra experiencia con Jennifer Aniston, por ejemplo, que ella... La de France. Cuando me visitó, con todos los problemas que tenía con los dos otros, Angelina y Brad. Brad. Brad y Line. ¿Para dónde te visitó? En Cuba. En Cuba, en la selva donde vivía yo. En la selva. Y entonces ya Jennifer vino con problemas. Ay, Doc, ya tengo tal cosa que sale con el Brad, con Gina. Problema, problema, problema. Bueno, no quiero verte, vete, no quiero problema aquí. Claro, no me tragas tu problema, dijo. Vete de mí, no te quiero ni ver. Está todo bien, amiga, pero no me tragas tu problema. No te quiero ni ver, pero te voy a presentar a mis amigos. Cuba tiene la particular, por eso se llama Cobja, es decir, agua movida por los vientos, en lengua maya. Cobja. Y hay un lago, varios lagos, y ahí estaban mis amigos. Entonces, yo tomé una piedra, que a mí no hice eso, sobre el suelo, y ahí vinieron mis amigos. Cocorrilos. Ah, los amigos son los cocorrilos. Con los cuales yo nadaba cada mañana para... Yo pensé que los amigos eran unos lugareños ahí, no sé, me imaginé gente de ahí, del lugar. Yo me imaginaba llegando, hacía compartir. Los amigos eran los cocodrilos. Acá no los llames, es lo posible. No, 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 dejálos porque, viste, que aparte acá se nos va a complicar. Y después, de repente, ahí la empujé en el agua. ¿Con los cocodrilos? ¿Sí? Tenía agua hasta allá, no pasó nada, hasta acá tenía agua. Ajá. Y obviamente, sácame de aquí, te voy a denunciar. ¿Qué te pasa? Nada, sácame. ¿Tienes problema? ¿Y los cocodrilos no hacían nada? ¿Cuál es su problema? ¿Que me van a comer? No, no hace nada, no hace nada. No hace nada. Ahí se dio cuenta que el problema que tenían... ¿Eran mínimos comparado con...? Sí, les, comparado, aunque tampoco era un problema porque ya no les hacía nada, ni ya van a hacer ninguna cosa grave. Y de ahí, la haré un buen momento ahí. A que piense, a que recapacite. A que recapacite, tal cual. Yo no puedo. Ella la saqué del agua. Y ya está, y terminó. Y salió de ahí y se olvidó de los problemas. No terminó los problemas con Brandt ni con Angelina, pero bueno, ya tampoco se puede... No se puede todo. No se solucionan las cosas. ¿Y qué otra celebridad sí es de esa talla? Por ahí, bueno, de Nino, de Partier, de Gianni Fernandes, no sé. ¿Con quién más has tenido alguna experiencia, algún encuentro, alguna comida, alguna...? Bueno, mira, en cada película, el encuentro es con uno mismo, para empezar. Porque entrando en otro papel, ya te encuentras así, tal cual. Eso es el primer encuentro, y lo más importante de cualquier cosa. Si no, ya siempre fui mi Gérard Depardieu, o... Jean Reno a mí me gustó muchísimo. Jean Reno, es tremendo actor. Es tremendo. El perfecto asesino, ¿cómo era el...? Sí, ya. Increíble, increíble. La verdad que es un gran tipo, un gran tipo. Y también con él, con Deniero y él, había un restaurante en España, bueno, hay una cadena de restaurante, bueno, porque... como Gérard tiene también un viniero, entonces, o cosas de colección, bueno, todos, excepto yo. Pero mirá lo vos. Todos tenía... Increíble. Y vos abandonaste toda esa vida, todo ese mundillo, todo lo demás. Es superficial todo eso. Ya pasó. Ya pasó, sí. Ya pasó, y ahora estás acá... Es que parte de ser chamán, me parece que tiene que ver con eso también, ¿no? Con el desprenderse de la vida material para crecer mucho más a la espiritual. Tal cual, tal cual, porque lo importante al final es como uno es... Y al final no te quedas con nada. Claro. Solo con lo que has vivido realmente. Tal cual. Y de ahí es importante ya retomar conciencia que uno es un ser humano más. Nada más. Y que lo que importa en definitiva es lo que hemos vivido y lo que dejamos a los demás. Tal cual. ¿No? Por eso justamente los libros que mencioné bastante, sino para intentar ayudar a través de mis experiencias a la gente. Y un libro en particular que se llama El Eterno Aprendiz, donde ya en 56 casos de pacientes que he tenido o amigos ahorita, ya muy diferente de personas conocidos, presidentes de república, futbolistas conocidos, actores o actrices conocidos, o gente desconocidos, o hasta espíritus, ¿cómo les ayudé? A encontrar su camino. Claro. Porque de eso se trata. Que la gente... No te voy a dar un medicamento ya, sino, bueno, ya, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Fundamental es la pregunta. Sí. Nada más que eso. Y la verdad que recién ahora, después de hablar un rato más así, de manera distendida, tenemos, digamos, un principio de respuesta a la pregunta que nos hicimos en el comienzo de la charla, que nos hizo la señora Fuerza Eire el otro día, ¿quién es? Olivia Pascalán. Tal cual. Recién ahora, es como que vamos empezando a saber quién es el hombre. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Una personalidad, la verdad, muy interesante. Increíble. Por toda la experiencia y todas las cosas que he vivido. Sí. Increíble. Sí, sí, sí. Olivia, querido, bueno, ha sido un placer tenerte por acá. Siempre mío y con gente también muy agradable. Muchísimas gracias. Así que, bueno, estaremos atentos, ¿no?, a todas las actividades, a través de la Alianza Francesa. Claro. Bueno, el primer evento que tenemos es el 8 de marzo, el miércoles que viene, y ahí son invitados. Vamos a aprovechar ahora mismo para promocionarlo, para difundirlo. Sí, sí, sí. Por favor, ya, porque ya van a ser cosas muy interesantes, una charla sobre el cáncer de mama con una doctora. Claro, está todo orientado a la mujer ese día. Sí, tal cual. Sí. Porque se lo merecen, ¿no? Claramente. Y no se lo unían. La vida. La vida, así es. También una obra de teatro en francés con traducción y después también una exposición de fotos. de una señora de aquí de Paraná, Patricia Turello. Y muchas otras sorpresas. Eso es el miércoles 8 de marzo. A las 20 horas. 20 horas en la Alianza Francesa. Alianza Francesa. Espectacular. Oliver, muchísimas gracias. Gracias. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Très bien.